La playa del señor Alexander Blas, allá va al centro, arriba, al gol, 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 de alianza atlética de Zuliana, apareció el goleador, apareció Adrián Fernández, siempre el 9, la pelota arriba, ganó de cabeza, que en la primera, en la segunda, ya del partido para Zuliana, abre la cuenta en el Inca Garcilaso de la Vega, coincidencia, no sé, pasa siempre con Zuliana, se adelanta en el marcador, Fernández pone el primero en Cusco, alianza atlético de visita, lo gana 1 a 0. Y el centro muy bueno, el primer palo, gana la posición, gana el primer palo.